¿Quieres aprender a diseñar objetos virtuales de aprendizaje para tu aula virtual? Te invitamos a utilizar ExcelErn. ExcelErn es una herramienta de autor de código abierto que te permite crear recursos educativos digitales, integrar todo tipo de elementos multimedia, como texto, video, audio, gráficos, fotografías, infografías, animaciones, lo que tú quieras. También puedes diseñar actividades interactivas de aprendizaje y autoevaluación. ExcelErn facilita la exportación del contenido realizado para que lo puedas publicar en cualquier tipo de plataforma. En el siguiente video podrás aprender a diseñar este tipo de recursos educativos digitales y publicarlos en tu aula.